¡Suscríbete al canal! Bueno, ya sabéis que según entramos en la pestaña del equipo, nos aparecen Kratos o Atreus, ¿vale? Veo que Atreus de momento... A ver, armadura... El atuendo de supervivencia... Vale, vamos a empezar por Kratos mejor, quieto quieto, vamos a empezar por Kratos. Bueno, ya sabéis que tenemos las espadas, el escudo veo aquí que nos aparece un signo de exclamación... Vale, el escudo del guardián roto no puede bloquear ataques, pero tenemos esta, Ron de ebolición. Vale. Comparar R3, escudo, Ron básico, robusto y seguro. Vale. Vale. Y este de aquí nos dice que está roto y que no podemos hacer nada. Vale. Vale, no, aquí para automáticamente, de momento no voy a poner nada. Vale. Bueno, en la ira espartana veo que también se puede mejorar, por lo que veo, ¿no? A ver, furia... Vale, necesitamos meterle experiencia y no tenemos. Vale. Y el hacha Leviathan, ¿vale? Que lo tenemos a nivel 1, ¿vale? Aquí tenemos el complemento, mazo de la furia, que ya lo habíamos equipado. Lo de congelación invernal también, el poder... Y en ataque rúnico de momento no tenemos nada. Vale. Muy bien. En armadura teníamos la armadura de pecho, pero la voy a cambiar para probar la otra, ¿vale? Esta nos da dos puntos más de fuerza, ¿no? No. Sí, dos de fuerza, pero nos baja a tener la defensa. Vamos a probarla, ¿vale? Y en armadura de muñeca no tengo nada. Y en armadura corporal tampoco. Bueno. Un poquito por encima a visualizar el tema del equipo, que lo tenemos que consultar constantemente. Bueno, veis que le han salido ahí a... Es una especie como de... De hombrera con pinchos. Venga, vamos a continuar. Aquí tenemos esto que se puede abrir, ¿no? Bueno, pues si se puede abrir, lo cogemos. Cuero sin curtir, componente de fabricación y 125 de plata. Vale, ahí sería si subiéramos. Vamos. En esta parte voy a seguir yendo con las espadas del caos. Sí. Vale, ese suelo está lleno de grietas. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Porque atacar no podría hacer nada. ¿O sí? A ver, sí. No, pero esto habrá que a lo mejor saltar desde arriba. De algún punto desde arriba. Por ahí. Y caer con fuerza. Digo. ¿Dónde está? Ah, por aquí podemos subir. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos quieres indicar, Atreus? Ah, mira, para lo que os decía, ¿ves? Pero esto mejor con el hacha, ¿no? ¿Qué habrá ahí abajo? Ah, no. Se hace con las cadenas. Vale. Volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión. Encantador. Vale. Eh, un cofre. ¿Puedo saltar? Sí. Pues venga. Lo cogemos, que no vamos a dejar nada. ¿Oviste la oferta que hizo Odín? La que le hizo al chico, se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? Anda. ¿Oviste la oferta que hizo Odín? Pero no te preocupes. ¿Nos la ha contado? Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? Vale. Eh, antes de nada. Subiendo por aquí. Había otra ruta. Fuimos por ahí. Pero por aquí también podemos subir, ¿no? A ver si por aquí hay algo. Mira. Que muerda completa. Y ahí también podemos subir. A ver dónde nos lleva esto. Anda, otro cofre. Por aquí. No, está claro que hay que explorar bien. Y los forjados, ¿vale? Y más plata. ¿Por aquí puedo saltar? Sí. ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Ahí hay un cofre, ¿no? Hay que pisar con cuidado. Aquí se huele el peligro. Vale, espera. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. Ay, estamos con el guanteleto cubriéndonos. ¿Puedes saltar, Kratos? ¿No me dedicas? ¿Que no puedes? Bueno, pero ese cofre está cogido. A ver, aquí abajo. Vale, venga. Por aquí. Lista. Venga, fuera. Vale, tengo que esquivar. Es que por acto reflejo cubro. Ahí, es verdad. Coño. Se me olvida que no tengo los cubos. A ver si lo reparo rápido. Lo voy a matar a puños. Lo voy a matar a puños. Quiero desahogarme. Vale, tranquilo. Ya me voy a descargar un poquito de adrenalina. ¿Qué es esto que iba a coger y no me ha dejado cogerlo? No me ha parecido lo que es. Vale. Tengo la costumbre de cubrirme con el escudo, pero claro, ahora no hay escudo. Mira, aquí hay algo más. Mira, aquí hay algo más. Ya casi en casa. Vale. Vale. Nada por ahí. Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalfein, seguro que habría mucho tipo de gran utilidad que... Ya basta. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, será el fin de tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Vale. Vale, algo he tenido que tocar que ahora... Ahora resulta. Cojo las cosas y no me sale lo que es. Esto debe ser en alguna opción que he debido tocar o algún ajuste del mando. ¿Vale? Bueno, chicos. He cambiado el tema de los subtítulos. Los he puesto un poquito más grandes porque me habíais dicho que eran muy pequeños. Y he aprovechado para tocar alguna opción visual. ¿Vale? Vale. Venga, es por aquí. Sigamos. Tiene nada. Vale, pero espérate. Ah, mira. Estamos en la cabaña de Kratos. ¿Vale? Pero en la parte de atrás. Vale. Cambio el color de los subtítulos también. Por todos los dioses. ¿Ese es Atreus? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo has crecido? Ah, sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. Vale. Vale. Los dos sabemos que esto es peligroso. A ver si por aquí hubiera algo. Pero deberíamos hablar con Sindri. Vale. Entra a la casa. Digo, a ver si hay algún objeto o alguna cosilla. Nada. ¿Dónde está Sindri? ¿Este qué va? Ah, va a abrir el portal, ¿no? A ver. Después de vosotros, amigos. Muy bien. Pues entramos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos. Y me gustaría que siguiera haciéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Kratos. Ay, que ya tengo... Creo que ya tengo experiencia. 1500. Sí, 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 sí. Le metemos una mejorita a Atreus. No me deja. Atreus de momento no me deja mejorarlo. Vale. Pero sí puedo meterle una mejora a las espadas del caos. A ver, a ver. No, ¿dónde era? A ver, a ver. En habilidades. Aquí. Eso es. Vale. Sí puedo meterle una mejora a Atreus. Eso es. A ver. Aquí. Protector atento. Atreus atrae los ataques enemigos cuando presionen demasiados Kratos. Hombre, que si la voy a comprar. ¿Cómo lo sabes? Perfecto. Vale. Atrás. Vale. A ver. Tiene mejora para... Mejora para las espadas del caos. Me gusta más el hacha, ¿eh? Siendo sincero. A ver si le puedo meter alguna... Oth vengativa. Apunte y mande pulso a R1 para cargar el hacha de evitar para que gire y golpee varias veces. Esta no está mal. Vale. Vale. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo. A ver esta. Esta la voy a comprar. No me deja comprarla porque... No me deja comprarla. Ah, porque era el botón cuadrado. Vale. Y me tengo todavía 782. Esto también me voy a comprar. Eso es. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso. Ya casi estamos. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí, en el reino entre reinos. No es gran cosa. No es gran cosa, pero está a salvo del finbulwinter y de los ojos de Dean. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes. Es genial, Sim. Vale. Una cosilla. Que creo que antes no os enseñé el mapa. Vale. Ahí lo veis. Vale. Con R tenemos zoom. Y aparecen iconos. Vale. La senda. Kratos. Y hay algo que está bloqueado que no me deja ver qué es. Bueno. Mira, tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! Pasad. Pasad. Ahora, si podéis limpiaros los zapatos, con mucho cuidado os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. De acuerdo. Los dormitorios allí. Y la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada. Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfein y así liberar a Tyr. ¿T-Tyr? Pero, ¿está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo. Se lo he contado. ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su remedio? No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. No pasó nada. Todo fue muy seguro. Venga, di algo. Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda. Ajá. Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. ¡Ey! ¡No corráis! Este como ha entrado aquí. ¿Y tú quién de altres eres? Es mi hijo. Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, botarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo. Vamos a pertrecharos antes de que vayáis a Golimbrear. Primero esto. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? Te damos la bienvenida a la tienda de los hermanos Uldra. Fabrique mejor armaduras, complementos de armas y objetos con los recursos que hayas recogido. Puedes ver los distintos servicios de la tienda en la barra de navegación inferior. Vale. Escudos disponibles. Brock tiene materiales suficientes para forjar un nuevo escudo. Desplázate con... Bueno. Dirección hacia abajo al menú escudos. Vale. Eh... Dirección hacia abajo al menú escudos. Vale. Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo. Defensa 4. Si me traes más recursos, veré qué puedo hacer. Defensa 10. Defensa 10. Bueno, pues este... Este no lo vamos a coger. Vamos a coger el del muro de piedra. A ver. Escudo adecuado para resolver ataques y devolver el golpe. Escudo adecuado para rechazos de alto riesgo y recompensa. Este me gusta más. Vale. Lo fabricamos. Bien. Ya tenemos escudo, chavales. Vale. Y lo tenemos equipado. Bien. Vale. Eh... Atrás... Vale. Armadura. Tenemos cositas nuevas también. Armadura de muñeca. Vale. O le pongo una armadura a Atreus. Si el chico se empeña en seguir creciendo, más vale que se acostumbre a venir a por ropa nueva. Vale. Pues es una vestidura de marca de los hermanos. Vale. Ahí la tienes, Atreus. Vale. Equipada. Bien. Ahora, vamos a ver Kratos. Tenemos cinturón de supervivencia. Cinturón de poder. Fajín de corazón. Vale. Y he reforjado. Este me sube seis. Este me sube tres la fuerza y dos la defensa. Voy a subir este el cinturón de poder. Me sube también la fuerza. Vale. Vale. En armadura de muñeca. A ver qué tenemos. O la voz que es de caparazón reforzado. Me sube dos la fuerza y cuatro la defensa. Este está muy bien, ¿eh? Vale. Y los brazales de poder de vida. Fuerza cinco. Este. Bien. Ya tenemos fuerza veintidós y defensa veintiuno. Vale. Vale, vale, vale. Lo podemos subir todavía. Si lo subimos a nivel dos. Pues sí lo vamos a mejorar. Vamos, impoluto. Sí, señor. Vale. Fuerza treinta y uno. Defensa veinticuatro. Muy bien. A ver, sobre la armadura corporal. Vale. No. Armadura de pecho. Eso. Vale. No tengo suficiente plata. Manto de caparazón reforzado. Aquí no tengo. Claro, he mejorado eso. Esta me subiría... La defensa más catorce. La vamos a dejar porque no tengo recursos suficientes. A ver, nada más. Hácha de vietán. Vamos a mejorarlo. Bien. Sí, señor. Vale. Está a nivel dos ya. Vale. Vale. La he separado del caos. ¿Podemos hacer algo? Me falta cuero sin curtir. Y llama del caos. Este de momento no puedo hacer nada. Vale. Y el escudo... Se puede mejorar si tuviera depósitos de escoria. Que no los tengo. Vale. Vale. Encontré unas cosas que te dejaste y las metí en el cofre. ¿Qué harías sin mí? Voy a explorar esto y a ver mi habitación. Avisa a Sindri cuando estés listo. Sabía que nos habíamos dejado algo. Vale. Y ahora forjado y plaza. Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo, ¿eh? Y esto se supone que es la habitación de Atreus. Está chula, ¿eh? Está guapísimo el sitio, ¿eh? Está todo a tu gusto, espero. A ver. ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller. Seguidme y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tire exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No. Un líder rebelde que conoció a mamá. Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin, da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar. ¿Eh? Vale. Es que recuerdas las cosas que... Voy a seguir echando un vistazo por aquí y a ver qué vemos. ¿Qué chula de sitio, eh? Qué guapísimo está, eh. ¿Qué chula de sitio, eh? Se presenten en su casa buscando problemas. ¿A qué te refieres, Brock? Da igual. No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones. A pesar de este apestoso gorrón. Olvídame. Vale. Preséntate en casa de Durlin. A ver qué tal. Vale. Nos vemos por ahí. Siente. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Será esto. Solo necesitamos el bifrost y la capital? Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del bifrost que tienes. Vale, entonces, ¿controlo esto de algún modo? Oh, no. No, 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 no. Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos. Ah, Sidney, maldito miserable. ¡Abre, abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! Eso es. Eso es. ¡Bien! Ahora suelta. ¿Qué? ¡Desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! Por los huevos de Rasbelger. ¿Para qué era eso? ¡Ahora lo vea! Solo tengo que ajustar. ¡Listo! Con esta. ¿Ves? No hay daños permanentes. Te voy a dar yo daños permanentes. ¡Kratos! ¡Tírame hacia él! ¡Vaya! ¿No toleras las bromas, viejales? Vaya par de ellos, ¿eh? Los enanos estos. Venga, vamos a coger a Mimir. Venga, nos la llevamos. El Bifrost está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. ¡Vaya! Vale, apunta con la llave a la runa de Svartalfheim, a la derecha. Y luego, concéntrate. A ver... Ah, vale, vale, vale. Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nidebolier. Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son... Húmedos. Y las sombras están por todos lados. Criaturas malolientes, viscosas y hostiles. ¡Pero buena suerte! Gracias. ¿Esto qué? ¡Qué buena suerte! Vale, la senda, en busca de Tid. ¿El qué, chico? No sé, todo. ¡Qué calidez! A ver si hay algo por aquí de enchante. Vale, nada por ahí. Vale, pero espérate. Antes de usar nada, vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Qué le está pasando? ¿Le están atacando? Anda, pero qué demonios es eso, tío. Ya tengo oscuro, me voy a olvidar. Esto es mejor que Atreo se encarga de ella. ¡Mista! ¡Abatido! ¡Detrás de ti! Veo que hemos empezado con muy buen pie. Atreus, has bajado la guardia. Pero he soltado el barco. ¡Navegaremos por estos canales cuando estés listo! Esto me llevará a otra zona. Porque esto es un atracadero. Y aquí habrá que traer la barca, imagino. ¿Eh? ¿Qué es eso? Plata. A ver, a ver. Aparta, Atreus. Venga, movamos la barca. Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí, contra Odín. Y que nadie me lo haya contado. Puede que se deba que la cosa no terminó del todo bien. Lo que tu madre hiciera antes de que la conociera era cosa suya. ¿Se lo preguntaste? Atención al agua. Hay recursos en ella. Recursos. Bien. Cuero sin cultivo. Vale. ¿No preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía? ¿De qué hablabais cuando os conociste? Por aquí. ¿Te limitabas a decirle? Mujer, me voy a pescar. Vigila la casa. ¿Y luego no volvías a aparecer en cinco días o qué? No. Mira. Más me pescaba mucho mejor que yo. Vamos a que este cofrecito que tiene muy buena pinta. Tata. Vale. A ver. Eso no sé muy bien qué. Parece una presa, ¿no? O algo así. Ahí arriba hay algo. Vale. Ahí se puede subir seguramente. Lo que no sé es dónde dejar la barca. ¿Dónde puedo dejar la barca? Porque ahí tiene pinta que se puede subir seguramente. Ya sé que los barriles que hay en el agua se pueden romper. Hay que poder subirse por aquí en algún sitio. ¿O no? No. Pues parece que no. El barril este. Fuera. Plata. A ver, por aquí. Espérate. ¿Y ahí a lo mejor? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. Atrás, atrás, fratos. A ver si me deja meter la barca aquí. No, no me deja bajar. Vale. No, ahí no puedo subir. Yo creo que se tiene que ver claramente una playa. Vale. En los sitios en los que se pueda desembarcar. A ver por aquí. ¿Habéis visto eso? ¿Qué se supone que hemos visto? No me he fijado. Vale. Las marquitas estas amarillentas que salen en el agua nos indica que hay recursos. Vale, perfecto. Plata. Esa rueda bloquea el canal. Imagino que si puedes girarla conseguiremos pasar. A ver, pero hay un campamento, ¿no? Parece. Aquí se tiene que poder llegar seguro. A ver si me acerco. No. No, se tiene que ver una playa, está claro. Una playa o algo donde dejar la barca. Y por aquí, a ver. No. Nada, ¿no? Vale. A ver. Tiene que haber un sitio. Claro, lo que estoy buscando. Una playa a la que atacar. Aquí. Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado. Vale. ¿Puedo subir? Por ahí no puedo subir. Me arden los ojos del olor. Tampoco por ahí. Ahora que lo mencionas, sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí. Parece que el camino continúa al otro lado de ese geyser. Vale. Este geyser se tiene que poder pasar de alguna manera. A ver. Ojalá estuviésemos en Midgard. Esa agua se congelaría al instante. Intento darle al pájaro ese. A ver. No. Vale. Hermano, ¿crees que valdría con congelarla? Yo creo que sí. ¿Y si usas la hacha contra ella? Es lo que estoy probando. L2 más R1. Ah, amigo. La base, ha dicho. Ahí está. Ahora. Vale. Sé que por ahí podemos subir, pero antes de subir voy a mirar bien por aquí. Vale. Vamos a saltar, a ver. Mira lo que hay. Qué pedazo de cofre, ¿eh? Hay que romper los sellos. Vale. B, F, R, ¿no? Más o menos. Vale. La B fuera. La F y la R, ¿dónde demonios están acá? Ahí hay la cuestión. Mira. La B está ahí. Bien. Y faltaría la R. Claro, va a tener que estar oculto para que no se vea claramente. A ver, por aquí. Nada. Vale. Hombre, si no, primero debería estar más o menos cerca, ¿no? Que se viera en algún punto. Vale. Puedo congelar ese géiser. Vale, espera. Vamos a hacer algo. Por aquí tiene que estar. ¿Esto qué es? Parece un artefacto de la resistencia enana. El brazalete de Jereidmar era el padre de un par de enanos a los que conoces. Puede que Brock esté interesado en recuperar esto. Estará mejor en su poder que por aquí. Vale. El cofre está abierto ya. Manzana de Idun. Ha recogido suficiente manzana de Idun. Salud máxima aumentada. Bien. Sí, señor. Bien, bien, bien. Venga, saltemos. Sí, la artesanía enana es siempre fiable. Venga, aquí sigo. ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descapellado pensarlo. El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes, aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal. Vale. El cofrecito que estoy viendo por ahí. Y a ver qué sale por aquí. Cuidado a la izquierda. Oye, que tengo la furia, ¿verdad? Detrás de ti. Cuidado. Vale, fuera. Todo bien, ¿no? Escudo intrépido. Púlsale uno en el último segundo para rechazar un ataque y aturdir. El parry, vamos. Venga. A ver, voy a dejar que se acerquen. Venga, tú mismo. Venga, atácame. Ahí está. Ahí está. Una especie de hombre rana o algo así. Venga, vamos a practicar el parry. Atácame. Bien. Blanco derecho. Estaba cubriendo con el lado. Y ese... ¡Pum! Al agua y se ha roto al cara el agua. Bueno, es a verlo que si los tiramos del escenario se van a hacer puñetas. Restos de bestia. Venga, ven. Más. Venga, vamos a seguir practicando el parry. Acercaros. ¿Quién viene? Bien. Así aprenderán. Venga. Atácame. Hay que practicar el parry. No, quietecito, Atreus. Déjale. Me encargo yo. Está aquí. Vale, perfecto. ¿Me ha dejado algo? Venga, un poquito de vida. Bien. Más enemigos. Todo despejado. Vale, estoy viendo allí. Mira. Estoy viendo allí un cofrecito. Vale, con lo cual... Aquí vamos a poder subir, ¿no? Sí. Vale. Tiene que haber algún modo de girar la rueda aquí arriba. ¡Eh! No vendría nada mal. Una advertencia si alguien va a acabar metiéndose las narices en el culo del suelo. ¿Eso es un terremoto? ¿Hm? Un acontecimiento ilusual aunque no descontido que tiene lugar en Svartalfein. Vale. La minería es tan intensa que la tierra se queja de vez en cuando. ¿Puedes llegar hasta la rueda desde aquí? Espera, que no quiero seguir avanzando sin dejarme cofres. ¿Y qué hay detrás? A ver. Me parece haber algo. No. Por aquí no puedo pasar, ¿no? No. Vale, vamos al cofre ese de allí. No quería seguir avanzando, digo. A ver si me voy a dejar cosas. Pobrecito de color. Y he reforjado. Muy bien. No puedo seguir avanzando. Todo esto está bloqueado, ¿no? Sí. Vale. Ahora ya sí podemos continuar. Puedes llegar hasta la rueda desde aquí. A ver. Vale. Sí, sí puedo llegar. Perfecto. He dejado un huequecito para pasar. Buen trabajo. Ahora está justo a la altura necesaria. Vale. Entonces puedo caer por aquí, ¿no? Estaba pensando, ¿y si este calor no se debe a que el frío no haya llegado aún? ¿La barca? ¿A qué? Sí. Las cosas son distintas en Sbarla. Sí. El Fimbulwinter no afecta a todos los reinos de la misma manera. Qué curioso que el frío no siempre provoque frío. En Midgar siempre enlace, pero como ves, sus efectos aquí son de una naturaleza más vaporosa. Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes. Y el cofre. Todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera, pero nunca estos niveles. No tengo zona para desembarcar, por lo que veo. Pues tendré que pasar por ese hueco de ahí. Digo yo, ¿no? A ver. Sí. Cabremos por debajo de ese puente. Ahí, ahí. Tumbados. Vale. Mira, ahí tengo recursos, aquí. Bien. ¿Y esto qué demonios era? Depósitos de escoria. A ver. ¿Puedes cogerlo? Rocío de poder rúnico de Hidrasil. Bebida procedente del rocío del árbol del mundo que otorga beneficios duraderos. No me ha dado tiempo a leerlo. Aumenta, no sé qué. A ver si por aquí lo puedo ver. No. Esto estará en códice. No. En códice. La bebida. Vale. Tenía un... Pues no. No me da tiempo a leerlo. Vale. Pues nada. Aumentaba algo de forma permanente. Vale. Ahí había un geyser. Nada más. Venga. Aquí. A esta playa. A ver. Que estos cubos se pueden... Tiras. Eh. Ha caído. Venga. A ver. Con quién empiezo. A la derecha. Madre. Detrás de tus cuidados. Condenaos. No. Cuidado. Detrás de ti. Lista. Fuera. Ya está. Vale. O va. Que la mínima te quitaron un montón de vida. Estoy viendo. Vale. Nada por ahí. Vale. Aquí te voy a sacar a las espadas. A ver. Ahí está. Plata. 123. Ahí está. Tengo vida. El cofrecito que había visto de abajo. Que tiene 99 de plata. Vale. Ahí arriba. Vale. Vale. Espera un momentito. Atreus. Que estoy que mirarlo bien. ¿Esto qué es? Más plata. Vale. Ahí arriba. Vale. Esto será que imagino que se podrá. Ah, vale. No. Hay que hacer así. No. L2 más R2. Eso es. Ya está. A ver. Más matojos por aquí. Plata. Bien. Y el cofre rojo. Que por supuesto lo voy a coger. Ahí no. Ahí lo voy a dejar. Más cuero sin curtir. Necesitaba una mejora para el cuero sin curtir. Llego de aquí para darle. No. Sí. Ha soltado algo azul. ¿Puedo bajar? Sí. Más cuero sin curtir. Vale. Necesitaba tres piezas me parece de cuero sin curtir para una mejora. Y yo creo que ya las tengo. Algo interesante por ahí. Espérate un momento. A ver si me he dejado algo. Ahí fue. Aquí ni nada. Este era el cofre. No puedo hacer nada. Por aquí. Y nada. Vale. Está todo. Ya nos podemos ir de esta zona. Por aquí. Vale. Todo revisado. Todo ok. ¿No? Sí. Venga. Sigamos. A ver. Por aquí debe ser. Venga. Está aturdido. Cógelo. Cuidado. Detrás de ti. Joder. Sinanos estos, tío. Voy a por él. Voy a por él. Partió por la mitad. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Creo que tenemos que mover esa rueda. Pero el agua no llega hasta ella. El agua no llega hasta ella. A ver. A ver. Ah, pero mira. Puedo utilizarlo para saltar. Vale. Lo que pasa es que he dejado a Treus atrás ahora. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vale. Venga. Planto derecho. A ver, a ver. Ya está. Ya está. No. Este sube. Anda. Ya no. Ya no sube. Están por todas partes. Ya lo ves. Vale. Por ahí he subido. Por aquí. Vale. Ahí vuelvo a subir. Ah. Hay otro ahí. Vale. Pero. A ver. No. Tengo que traer el hacha. Vamos a probar a lanzar. Ahí esto. A ver qué pasa. No. Desde ahí no hago nada. A lo mejor tengo que subir. Espera. A ver. Amigo Lucas. Ahí está. Vale. Ya está. Vámonos. No hay nada por aquí para escoger. Un paisaje tan chulo. Que me paso. Estaba por aquí. Lo que no sea su propio interés. Odín les ofreció seguridad. Y desafiarlo puede ser muy peligroso. Puede que si llegasen un par de dioses. Si te vas en la lucha hasta él. A Treus. No hemos venido a esto. Solo era una broma. La guerra no es ninguna broma. Y menos con dioses. Vale. A ver. ¿Dónde hay una zona de atracto aquí? Porque mira. Cofrecito bien chulo. Pero bien chulo. Ese de ahí arriba. Eh. 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 Por ahí puedo pasar con la barca. A ver. Por aquí tiene que haber una zona de atraque. Para coger el cofre ese. Sí. Mira. Y un cofre de runas allí también. Venga. Ahí va. Estos están ruinas. Y sí. Estoy alerta. Seguramente haya muchísimas sombras por aquí. Vale. Bien. Venga. Vienen. Vienen. Vamos a dejar que se acerquen. Que le voy a pegar con la columna esta. ¿Hay uno detrás? No, no. ¿Hay que hacer caos? Ahí. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga. ¡Por la derecha, hermano! ¡No! ¡No! ¡Por la derecha! ¡No! ¡Para acá! ¡Road! ¡Una! condenados lanzan como una especie de vómito venga cuidado a la derecha muy bueno fuera, siguiente vale venga, más tranquilo todo, ¿no? a ver tenemos cofre de runas vale runas giratorias cofre cerrado, encuentran las tres runas giratorias y las que concuerden con los símbolos lanzando el hacha contra las palas vale, runas giratorias allí hay una vale, eso habrá que congelarlo eh... espérate con las cadenas no se puede a ver no se ve lo que... vale es como una especie de N a ver, ¿tengo alguna N ahí? bueno no, no es lanza flecha para arriba hemos dicho que no había ninguna, ¿no? eso es sigamos girando a ver que no se ve una especie de P vale, ya hemos apagado la primera estupendo vale, ahora hay que buscar no sé si es en el mismo sitio o en otro digo yo que serán otros, ¿no? bueno, vamos a probar a ver si es en el mismo porque si me traigo esto para acá y le vuelvo a enchufar a ver la P eso ya no se mueve, ¿no? no vale vale, pues es esta hay que buscar otros dos que haya por ahí giratorios mira, estoy viendo ahí un cubo fuera vale 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 vamos a movernos porque tienen que estar por aquí mira, ahí está el otro a ver qué símbolos nos quedan antes de ponernos a darle golpes nos queda lo que pareciera una B y una N una B y una N venga, vamos a ver B y N R no B vale y solo nos faltaría uno puedo bajar aquí, ¿no? sí no hay nada entonces el árbol este que lo voy a romper fuera eh parece que no hay nada más ¿dónde está la giratera que nos falta? a ver una giratoria que nos falta allí hay algo pero ¿y cómo subo? allí arriba se puede subir yo creo, ¿eh? por aquí tiene que ser o eso o está por aquí mira, por aquí puedo subir tendrá que estar por aquí ¿pero qué es? ah, vale un pedrolo venga a Treus las las bichitas estas cárgatelas tú hay más enemigos, ¿no? vale, ya he encontrado la que faltaba vale ¿qué hay? ¿un bicho ahí abajo? no vale venga era una N lo que nos faltaba vale listo espera, espera antes de bajar vamos a mirar todo bien ¿veis? sabía yo que el campamento este se podía hacer algo aquí ¿esto qué es? menos mal que aprendiste las runas ah, runas caminos y seguros vale nos ha dado experiencia bueno, bueno las runas nos dan experiencia bien vale, por aquí nada más vámonos a ver por aquí había salido el bichillo ese y hay un pedazo de cofre ahí que nos está venga ábrelo que tiene que haber algo guapo y de todo lo lleno que está el cofre ¿se lo coges esto? vangos de oxígenas letales complemento de espadas vangos que alimentan el caos que reside en las propias espadas vale a ver si los puedo equipar espadas del caos vangos de acero sí me da más cuatro de fuerza perfecto equipados muy bien bueno pues parece que por aquí está todo ¿no? sí vale vamos al cofrecito de la runa agilatoria que no se me ha olvidado tendría que tener algo guapo también un cuerno ira máxima aumentada ha recogido suficientes cuernos de hidromiel sangrieta vale 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 por cierto la tengo cargada creo que no nos queda nada que ver por aquí ¿seguimos? sí mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal ¿vale? cuidaros mucho lo que es 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 lo que